A la Juelense sigue dando de qué hablar en el fútbol, primero con el gran estreno de las instalaciones del centro de alto rendimiento, luego con el fichaje Amazonados en los últimos años, Brian Ruiz, y ahora lograr vestir del roginero a Álvaro Saborío, quien a pesar de su edad juega de gran manera y sigue aportando muchos goles en cualquier camisa que defienda. Al inicio fueron muchas las salidas que reportó el cuadro manudo. La gran incógnita era quien llegaría a ocupar las filas manudas, aunque los refuerzos no han sido numerosos, si han sido de gran calidad. Aún anuncian que la posibilidad de hacer contrataciones no está cerrada, por lo que podrían llegar más sorpresas. Agustín Lleida conversó con Brian Ruiz sobre la posibilidad de fichar al delantero, quien no dudara en dar su buena opinión al respecto. Creo que hay jugadores que ganan partidos, hay jugadores que ganan campeonatos, creo que Álvaro nos puede ayudar a lo segundo, por eso está aquí, no tiene que demostrar nada, lo hizo durante toda su carrera, y es una herramienta más que tiene Andrés, que seguro que en muchos momentos del torneo va a ser muy importante. Saborío se siente satisfecho de llegar al equipo manudo y tratar de ayudar en un objetivo que hace tiempo no se da. Incluso el vestir la camisa roja y negra lo ve como un reto y quiere aportar su experiencia. Pregunté a Brian más que nada el tema personal de Álvaro, yo no tenía la posibilidad o la oportunidad de haberlo conocido antes a nivel personal, entonces me preocupaba saber cómo era a nivel personal, enseguida Brian en ese aspecto me dio unas muy buenas recomendaciones, unas buenas referencias, y enseguida vio, primeramente Brian se sorprendió y enseguida dijo que era la pieza que nos faltaba, que nos podía ayudar mucho. Estoy agradecido con toda la afición liguista de que me siguen, de que me apoyan, yo sé que son una gran afición, no voy a esconder mi pasado, pero igual ahora soy de la liga y voy a luchar por estos colores hasta donde pueda. El delantero desde ya se ha incorporado a los entrenamientos con Liga Deportiva La Juelense, eso sí, para que esto sea posible, los manudos tuvieron que ceder a Jeffrey Valverde a San Carlos, como parte de la negociación.